Buenos días a todos y bienvenido a este curso de introducción a MySQL Ya hemos visto pues esos comandos de DML y ahora pues vamos a insertar esos valores en nuestras estructuras de datos Vamos a ver la sentencia Bien, a la hora de insertar nuestros valores pues utilizamos la sentencia insertinto especificamos ese nombre de esa tabla y entre paréntesis especificamos los nombres de las columnas ¿Vale? Podemos poner pues cada una de las columnas en el orden que queramos ¿Vale? No tiene por qué ir en el mismo orden en el que las tenemos en nuestra tabla A continuación ponemos la palabra create values y a continuación también entre paréntesis pues ponemos esos datos que hacen referencia a cada una de esas filas Bien, si omitimos el nombre de las columnas debemos de especificar todos esos datos, esos valores y tiene que corresponderse el tipo de datos con el tipo de valor Es decir, si omitimos nuestras columnas y tenemos en nuestra estructura de datos por ejemplo tres columnas, una que es de tipo carácter, otra de tipo numérico y otra de tipo carácter también por ejemplo pues a la hora de especificar los datos tenemos que tener en cuenta que tenemos que escribir un tipo de dato de tipo carácter otro tipo de dato de tipo numérico y luego otro dato más de tipo carácter ¿Vale? En el caso en el que pusiésemos el tipo de dato carácter luego el tipo de dato carácter y el numérico nos daría un error porque hay una incoherencia del tipo de datos ¿Vale? Por ello normalmente se suelen especificar esos nombres de columnas para que no haya equivocos Además también si tenemos algunas de nuestras columnas que es de tipo serial ¿Vale? Lo cual es un tipo numérico autoincremental no tenemos que especificar ese tipo de dato por lo tanto tendríamos que especificar los nombres de las columnas para que si no el primer tipo de dato que nosotros vayamos a insertar no haga referencia a esa primera columna ¿No? En el caso en el que fuese la primera columna la que tiene el tipo de dato serial y de esa forma pues no pretenda de insertar un tipo de dato en el cual no va correspondiendo Bien una vez explicado eso también tengo que indicaros de que podemos incluir no solamente una sola fila sino que podemos hacer una inserción múltiple que es como se diría que viene a ser a insertar varias filas de una sola sentencia podemos aquí nuestra segunda sentencia es simplemente separando cada conjunto de valor ¿Vale? Imaginaros que aquí tenemos el dato 1, 2, 3, 4 lo que sea por X columnas y todo esto sería referencia a una fila lo separamos por coma y ponemos ese otro conjunto de valores y así sucesivamente hasta que complementemos pues en este caso serían tres filas Bien vamos a verlo en nuestra máquina virtual donde vamos a hacer una serie de inserciones en nuestras tablas que tenemos ya creadas Bien estamos aquí en nuestro sistema de MySQL y vamos a utilizar nuestra base de datos colegio que es la que venimos haciendo en este curso y vamos a ver primeramente pues nuestra tabla clase vamos a ver ahí esas columnas de las que se compone que lo movemos tenemos esa primera columna con clase que es autoincremental es decir es un serial ¿Vale? no hay que introducirle su dato puesto que en el momento que nosotros introduzcamos una nueva fila pues automáticamente se va a insertar su valor ¿Vale? por ello tenemos que especificar las columnas aula alumno y asignatura ¿Vale? y vemos ahí sus tipos de datos y bueno vemos que se lo puede especificar nulos bueno vamos a hacer una serie de inserciones ¿Vale? ponemos el nombre de nuestra tabla clase y especificamos las columnas puesto que si no la especificásemos a la hora de insertar los valores pues el primer valor que nosotros vayamos a indicar se querría digamos haría referencia a esa primera columna que como vemos es de tipo serial y ya habría esa incoherencia bien ponemos nuestras columnas columnos terminado en S y asignatura bien vamos a vamos a especificar esos valores puesto que nuestro valor de la clase del campo aula es un tipo de carácter tiene que ir entrecomillado simple ¿Vale? para que no haya equívoco y no lo detecte como si fuese un número bien especificamos el segundo valor que es este 25 para los alumnos y por último pues vamos a ponerle la asignatura matemática por ejemplo bien cerramos nuestra sentencia y de esta forma pues nos dice ok la query y nos hemos insertado una fila bien vamos a volver a hacer otra inserción pero en este caso también va a ser nuestra tabla clase lo que vamos a hacer es poner en otro orden nuestras columnas ¿Vale? como veis es posible ponerle el otro orden a nuestras columnas de forma que en vez de ser en el mismo orden que tenemos en nuestras campos pues lo especificamos de otra forma lo que sí que tenemos que tener en cuenta pues que cada valor se corresponda con nuestro campo es decir a la continuación no podemos no vamos a escribir nuestra nuestro valor de aula que sería ese primero ¿no? ese primero a que tenemos en el anterior en este primer dato porque se haría referencia hacia la columna alumno por lo tanto lo primero que tenemos que poner es ese número de alumno lo siguiente pues debemos de especificar nuestra aula ¿vale? vamos a poner por ejemplo segundo a y por último especificamos la asignatura que va a ser pues lengua ¿vale? aquí vemos que lo admite sin problema ¿vale? también pues podemos omitir esas columnas como hemos visto en la explicación bien vamos a limpiar esta pantalla vamos a hacer una descripción de nuestra tabla profesor la cual pues como vemos tenemos más campos entre ellos tenemos ese con profesor que es autoincrementar y tenemos también el code clase que es una clave ajena y simplemente que bueno no admite nulos y de esa forma tenemos que insertar su dato sí o sí ¿vale? de todas formas vamos a comprobarlo haciendo una inserción en esta tabla ¿vale? vamos a especificar solamente unas columnas ¿vale? no vamos a especificarlas todas puesto que el resto hay columnas que pueden tener valores nulos prácticamente todas menos copprofesor y copclase ¿vale? todas las demás columnas pueden tener esos valores nulos y se pueden omitir ¿vale? salvo que tenga un valor por defecto que lo hayamos puesto nosotros y de esa forma pues también se podría omitir ¿vale? lo vamos a ver ahora el error que nos da bien ponemos también por ejemplo fecha alta ¿vale? digamos que estos son los datos imprescindibles que debemos de insertar ¿vale? entonces pues por ello podemos omitir ese campo DNI porque a lo mejor no lo tengamos el cargo pues tampoco hasta que no tengamos ese DNI y además pues tampoco sabemos si sabe inglés o no bien vamos a añadir nuestros valores para el primer campo pues vamos a ponerle de nombre Pepe para nuestro segundo campo que es la edad pues vamos a ponerle unos 35 ¿vale? y para nuestro tercer campo que es la fecha que también tenemos que especificada entre comillas simple si no la la recoge como si fuese un número y vamos a ponerle 2015 y vamos a ponerle de septiembre y el día por ejemplo ¿vale? como hemos especificado estas tres columnas pues le especificamos estos tres valores ¿vale? bien y aquí vemos el error que comentaba que es que el campo con clase pues no puede tener ese valor por defecto ¿vale? es decir ese valor null que tenemos especificado por defecto no puede ser posible puesto que le hemos especificado entre sus características tenemos que no sea null ¿vale? puesto que es esa clave ajena y demás bien por lo tanto tenemos que especificar pues un valor ¿vale? en este caso le vamos a poner el 1 ¿vale? y ya vemos ahí bien ahora el error que vemos es que le hemos especificado tres columnas y cuatro valores ¿vale? por lo tanto nos dice que el conteo de nuestros columnas y nuestros valores pues no coincide ¿no? evidentemente por lo tanto tenemos que poner nuestra columna de clau clase que es la que vamos a insertar en el nuestro último valor bien y ahora ya así pues nos afecta esa columna que hemos insertado ¿vale? y como vemos el resto de columna que tenemos entre medio pues la hacemos omitir ¿vale? y no hay ningún problema bien vamos a hacer más inserciones y vamos a hacerlo a nuestra tabla clase pero vamos a hacer una inserción múltiple ¿vale? vamos a poner nuestras columnas aula alumnos y asignatura y vamos a y vamos a especificar nuestros valores vamos a poner pues el primero va a ser tercero A que va a ser nuestra aula va a ser cinco de alumno y de asignatura pues historia ¿no? por ejemplo bien esto sería pues una sola fila y ahora vamos a insertar más filas por ello pues lo separamos entre coma cada uno de esos conjuntos de valores bien vamos a especificar el segundo una segunda fila que va a tener pues estos datos va a ser diez alumnos va a ser el aula 1B y de de nombre de asignatura va a ser pues base de datos por ejemplo y vamos a insertar una tercera fila en la cual pues va a tener estos datos va a ser primero C nuestros campo aula va a tener unos 15 alumnos y base de nombre programación cerramos nuestra sentencia aquí vemos cómo nos hace efecto a tres filas vale hemos insertado pues esas tres filas de una sola sentencia bien hasta aquí la clase de este lenguaje de definición de datos el comando insert que hemos utilizado para poder insertar nuestros valores en nuestras estructuras de datos en la próxima clase pues veremos cómo actualizamos estos datos puesto que nos faltan algunos valores en nuestra tabla y a lo mejor pues también si tenemos que cambiar esos datos y además también veremos cómo eliminarlo en el caso en el que ya no sea necesario así pues hasta luego luego